Bien cortito, rapidito, para poder ingresar a M-Risk en la aplicación, en este caso del computador. Acá arriba ustedes ven ya la dirección donde tienen que marcar en su explorador. Se recomienda Google, para que funcione mejor la aplicación. Por otro lado, ya teniendo el usuario, que aquí lo vemos, más la clave que fue enviada por correo, nosotros iniciamos sesión en el sistema M-Risk. Bien, una vez dentro, nosotros elegimos dentro de la biblioteca, vamos aquí a auditoría. En auditoría, nosotros vamos aquí a verificación, porque en este momento, si se dan cuenta ahí en el cursor, con el puntero, dice auditoría, búsqueda, auditoría o inspección. No, esto no aplica, es aquí, verificación. Y una vez que estamos en verificación, aquí se dan cuenta, siguiendo el puntero, vamos acá. Nueva verificación, seleccionamos ahí, y aquí ya tenemos que llenar todos los campos. ¿Tipo de verificación? Generalmente, la que más se repite, sustancias peligrosas. Pero, dependiendo del área, aseo, mantención o casino, podemos tener otro tipo de riesgos críticos. En este caso, sustancias peligrosas. Responsable, siempre pongan compas, y va a aparecer ahí compas pedidas, que es el usuario, único usuario, como la compañía, compas. La fecha, la vamos a poner hoy día. Luego, externo en la coipa, siempre va a llegar ahí. Aquí, localización, y aquí yo, por ejemplo, le voy a poner área de aseo, módulo 8. Ahí hice la observación. ¿Ok? Área de administración, yo le pongo siempre EMS Risk. Ya, identificación de la actividad, ya, aseo y limpieza de habitaciones y baños. Este es solamente un ejemplo, ¿ok? Yo no lo voy a guardar completo. Y luego, en las observaciones, recomiendo, para identificar quién hizo la verificación, en mi caso yo le pongo a UGB, André Ulises García Fas, que le recomiendo que ustedes también lo pongan, para identificar quién la ingresó, porque si no, generalmente, siempre va a aparecer Pablo Díaz, ¿ya? Entonces, aquí André Ulises García Fas que hizo la observación, ¿ya? O la verificación. Y aquí, nosotros escribimos, bla, 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 lo que observamos, que revisamos, y los hallazgos que detectamos, ¿ya? Luego de esto, cuando estén los campos llenados, vamos aquí y guardamos, acá arriba, el diskette, ¿ok? Le va a salir esta mensaje. ¿Desea cerrar la ficha de verificación? Tienen que decirle que no, porque todavía falta rellenar todas las verificaciones de la lista, ¿ya? Si le decimos sí, lo vamos a cerrar, y va a quedar ahí nomás, sin verificaciones. No. Y ahí se va a desplegar, aquí abajo, la otra lista, con todas las descripciones de la cartilla que nosotros vemos en papel, ¿ya? Ok. Una vez que aparece la lista desplegable, nosotros tenemos que simplemente, en cada una de las preguntas, hacer doble clic. Y aquí, vamos a tener que ir respondiendo, igual como lo hacíamos en el papel. Respuestas. Por ejemplo, personal capacitado en manejo de uso de sustancias químicas anual, consultar a dos trabajadores sobre las data cheats, en este caso, la hoja de datos de seguridad, ¿ya? Y ustedes dicen, obviamente tenemos capacitación. ¡Claro que sí! ¿Cuándo fue la capacitación? Dentro del año, el 23 y 27 del 7 del 2019. Tanto por Diversé e Interna. Porque una la hizo Diversé y la otra la hice yo. Una el 23 y la otra el 27. ¡Listo! Vamos y guardamos. ¿Ok? ¡Listo! Ahí está hecha la primera verificación. Luego, la segunda. Lo mismo. Y vamos respondiendo según lo que aplica. ¿Ya? ¡Ojo! Todas las respuestas deben tener un fundamento. ¿Ok? Si no, no sirve. Hasta el final. ¿Ya? Siempre guarden. Porque si ustedes aprietan siguiente, les va a pasar esto. ¿Ves? Deben ingresar los campos. Si ustedes ingresan un campo, no aplica. Ya, pongámosle sí. ¿Ya? Dan la respuesta. Verificado en terreno. Ok. Si ustedes presionan siguiente, luego que escriben o rellenan el campo, se les va a saltar hasta el último. Y no. Entonces, eso no corresponde. Quedarían todas estas vacías. Cancelo. Y me voy a la siguiente. ¿Ok? Así sucesivamente hasta llegar al final. ¿Ya? Cuando lleguen al final, se van para acá arriba. Al disquet. Y ahí guardan. ¿Ok? Y ahí, cuando esté todo acá abajo lleno, le dicen. Ok. Aceptar. Pero como faltan campos, aquí me salió este mensaje de que debo llenar los otros. Entonces digo cancelar. ¿Ya? Aceptar mejor dicho. Y eso es, mi querido equipo. Ahora les voy a enseñar cómo hacerlo en la aplicación del teléfono. Espero que haya sido súper didáctico, la verdad. Lo más cortito posible. Bueno equipo, hola. Vamos a ingresar a la aplicación, como lo están viendo actualmente en la grabación de pantalla. Al sistema. Vamos a ingresar los datos, que ya lo sabemos. Con mayúscula. Y la clave, obviamente, en minúscula. Ingresamos. Y se nos abre inmediatamente la vista de los ingresos por el usuario que tiene compas. ¿Ya? Yo he ingresado dos. Y obviamente ahí hay tres más ingresados por otras personas. ¿Ya? Para hacer el ingreso de las verificaciones por teléfono. Vamos abajo en la base. Ven que dice nueva verificación. Ingresamos ahí. Elegimos el tipo. Nuevamente les voy a mostrar que voy a hacer la consultancia peligrosa. Localización. Ya. Casino. Ahora. Identificación de la actividad. Es. Coopería. ¿Ya? Lavado. De. Vajilla. ¿Ya? Por decir algo nomás. ¿Ya? Una vez dicho esto. Ingresamos. Bien. Bajamos ahí la lista. Correcto. Eh. Siguiente. Personal capacitado. Y ahí las mismas preguntas. Por pantalla se van ahí presentando las preguntas. ¿Ya? Capacitado. Sí. ¿Ya? Entonces ahí le ponemos nosotros capacitación. Como lo dije en la otra. En otro video. 23. Y. 27. Del 7. 2019. ¿Ok? Siguiente. ¿Dónde hay que ver eso? Chao. Ok. Y al volver a siguiente. Viene la verificación número 2 de 9. Tal como dice acá arriba. ¿Ya? La pregunta. ¿Las hojas de seguridad de los productos utilizados? ¿Se encuentran disponibles en el pañuel o en el área? Claro que sí. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta? Lo que yo pongo. Verificado en terreno. ¿Ya? O yo le pongo in situ. Es lo mismo. ¿Ya? Y así sucesivamente. Siguiente. Y así vamos avanzando hasta que vamos a llegar al final donde nos va a decir guardar. Correcto. Guardar. Así de simple. Por la aplicación del teléfono es un poquito más rápido la verdad. Así que eso sería, mis queridos compañeros, camaradas, como quieran ustedes recibir el mensaje. Y ya a ingresar. ¿Ya? Otra cosa importante. Cuando están ustedes en la aplicación. Arriba a la derecha hay tres puntitos. Los voy a pinchar ahí. Va a aparecer una lista desplegable. Y se van hacia abajo. La penúltima dice agregar a pantalla principal. Cuando nosotros apretamos pantalla principal. ¿Ya? Vamos a decirle agregarle con ese nombre. Bien. Le agregamos. ¿Ya? Agregar automáticamente. Agregar automáticamente. Y se nos va a ir hacia la pantalla. Y se nos va a ir hacia la pantalla. Y se nos va a ir hacia la pantalla.